Final Fantasy XVI entra en la recta final de su desarrollo y es sin duda uno de los títulos más esperados de 2023, un año repleto de grandes nombres, pero hay que admitir que todas las miradas están puestas en uno de los Final Fantasys más esperados y por eso familia de vándalos queremos mantener al corriente de todo lo que se avecina de este nuevo juego de Square Enix. Y si estáis listos, ¡vamos allá! En junio os hablamos del juego, su historia y gameplays, y es cierto que en este tiempo las noticias han sido algo escasas y parece que la maquinaria de promoción no comenzará hasta dentro de unos meses, pero sí conocemos nueva información, entre ellas una de las más importantes, su fecha de lanzamiento en PlayStation 5. Tal y como se podía intuir en los diferentes trailers, habrá algunos saltos temporales porque la historia de Clive Rosfield se extiende desde su juventud hasta una edad que ronda los 20 y 30 años, cuando ya es un experimentado guerrero, y el equipo ha reconocido que una de las influencias, además del tono dramático de los primeros Final Fantasy, es un fenómeno conocido como Juego de Tronos, así que podemos esperar unas historias de rivalidad entre familias y clanes que duran generaciones. Clive estará rodeado en sus aventuras por Valistea por varios compañeros, no controlables, pero que serán de gran ayuda en los combates más difíciles, además de dar conversación durante la aventura. No todos serán aliados o amigos de la juventud, uno de ellos parece que será Torgal, un cachorro de lobo que vimos desde el primer vídeo. ¿De qué me suena eso? En cuanto al sistema de combate, Clive podrá reclamar el poder de las invocaciones, Akon en el mundo de Final Fantasy XVI, desbloqueando habilidades asociadas a ellos en un árbol en el que se va adquiriendo técnicas con los puntos ganados en batalla. Estos ataques se pueden cambiar al vuelo para desatar poderosos combos con daños elementales o distintos estilos de ataque. Si bien muchos RPG tratan de dar el salto al mundo abierto con más o menos éxito, Final Fantasy XVI no será uno de ellos. Tiene un diseño basado en áreas independientes que darán esa sensación de mundo amplio a gran escala que necesita, pero no caerá en el error de Final Fantasy XV. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, 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 no. Un acercamiento al mundo abierto tímido y que no logró explotar todas las posibilidades de un auténtico mapa libre. Según Yoshida, será una experiencia completa y de momento no hay contenido adicional planeado. Al hablar de la escala del juego, tenemos que tratar los combates entre los Akon. Shiva, Titán, Ifid, Fénix, Bahamut, Odín, Ramu o Garuda serán más imponentes que nunca con las batallas en tiempo real, donde controlaremos directamente a estos poderosos espíritus. Cada enfrentamiento será único dadas las habilidades de estos Akon. Algunas batallas serán estilo wrestling, otras un shooter en 3D o convertirán la zona en un enorme campo de batalla. Incluso la interfaz se ha personalizado para hacer cada encuentro único. Y vamos con uno de los temas más importantes, la duración de Final Fantasy XVI. Será algo inferior a lo habitual en la saga si únicamente nos centramos en la historia principal. Entre 35 y 40 horas según Hiroshi Takai, director del videojuego. Pero hay mucho contenido opcional que todo sumado nos llevaría unas 70 horas. Además, habrá nueva partida para aquellos que busquen otro reto con enemigos más potentes que si quieran desbloquear todas las habilidades y dominar los secretos de la batalla. Incluso si Final Fantasy ha experimentado con multitud de estilos de combate con la saga principal en los últimos 20 años, en Square Enix saben que muchos veteranos renegarán de Final Fantasy XVI por su gameplay, de hack and slash, rolero o RPG. Pero al final, lo que ha decidido el equipo es hacer un buen juego, independiente de nuestro concepto de lo que es o debería ser un Final Fantasy. Así, queremos que el mundo, especialmente las generaciones más jóvenes de entre 20 y 30 años, jueguen al juego. Es un hecho que la gente está cada vez menos familiarizada con el estilo antiguo de los RPG, en el que se luchaba seleccionando comandos por turnos. Palabras del productor. Se nota que quieren innovar, pero también crear algo divertido. Y detrás del sistema de combate estará Ryuta Suzuki, el director de combate de Devil May Cry 5 y Monster Hunter World, lo que ahuyenta temores por la inexperiencia de Square Enix en el género. ¡Cállese y tome mi dinero! Durante The Game Awards se puso una fecha concreta a su estreno en PlayStation 5, el 22 de junio, y será exclusivo del sistema durante al menos 6 meses. Además, hay varias ediciones, incluyendo una deluxe con caja metálica y mapa de balistea, y otra para coleccionistas que destaca, entre otros elementos, de una figura de Fénix contra Ifrit. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuántas ganas tenéis de que salga ya Final Fantasy XVI. Si ese hype está por las nubes, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal!